Ausencias temporales con Alejandra Gómez Maquia La bella Otero nació llamándose Agustina, luego se llamó Carolina. Su infancia estuvo marcada por la miseria. También a muy temprana edad fue abusada sexualmente y fue cuando decidió abandonar la casa familiar. A partir de ahí ella misma empezó a construir su mito. Trabajó en empleos muy mal pagados hasta que empezó a contonearse. Dijo ser hija de gitanos y se unió a un grupo de artistas portugueses que trabajaban de pueblo en pueblo. Entonces supo que su punto fuerte estaba en el cuerpo. Comenzó a prostituirse y a bailar danzas exóticas. La bella Otero sí, era bella, pero no tenía técnica dancística. Solo sabía seducir a los hombres con sus lúbricos movimientos. Ya en París se volvió una celebridad, la puta más cara del Sena. Llegó a bailar en el Folie Berger y a presentar obras de Bisset. Tuvo amantes como Guillermo II de Alemania, Nicolás II de Rusia, Leopoldo II de Bélgica, Alfonso XIII de España, Eduardo VII de Reino Unido y Aristide Briand. Ganó mucho dinero entre su trabajo de bailarina y sus suertes amatorias, pero tenía un vicio. Le encantaba el juego. La fortuna que consiguió hacer durante su juventud la dilapidó en casinos. Murió sola y pobre de un infarto al miocardio en Niza. Ausencias temporales con Alejandra Gómez Maquia